Música Me dejaron que me iban a amarrar uno de aquí y otro de acá y los pusieron los arnets ¡No! ¡No! Música 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 Pero vamos Música 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 ¡Suscríbete al canal! Ahí hay tiburones, eh. Se está yendo aquel güey, es rápido, necesitamos un salvavidas. Hay que auxiliarlo. La tiró la cartera, como la tiró la cartera para abajo. No, no, aguanta, aguanta, aguanta. ¡Vam! 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 ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Se rió con él. El carro está mojado. ¡Suéltalo! ¡No, no, está muerto ya! ¡Ay! ¡Andale, respiración! ¡Andale, respiración! ¡Ah, está muerto! ¡Que loquero! ¡Que loquero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¿Qué quieres? A ver, ¿qué trae aquí? ¡Cangrejo! ¡Dire, dire! ¡Hijo de eso! ¡Uy, un cangrejón! ¡Ah, mames! ¡Y ni esa embutida cabezita! ¡Si bien está los cangrejos! ¡Nan-gan! ¡Nan-gan! ¡Jajaja! ¡Vámonos de la lengua! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto es golpe! ¡Oye! ¡Oh! ¡Quebraditas! ¡Quebraditas! ¡Yuu! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.